Las reformas tributarias continúan dejando secuelas en la economía de los nicaragüenses, por tanto deben ser revisadas, asegura Roger Arteaga, exdirector de la DGI. Las reformas tributarias que aprobara el gobierno en febrero del 2020 siguen teniendo un lastre y un gran peso en las economías de las empresas nicaragüenses que han provocado que muchas de ellas tengan que hacer unos ajustes fuertes en sus estructuras de costo, en algunos casos despidiendo empleados, cerrando sucursales y algunas veces yéndose del país. Por eso es que es importante que ahora que el gobierno está recibiendo fondos y préstamos para ayudas presupuestarias, piensen en la posibilidad de revisar esta reforma en lo que viene del 2021 para poder aliviar un poco el peso que estas reformas están teniendo en las empresas nicaragüenses. Creo que sería un buen punto para el gobierno en el momento de negociación de poder conceder una revisión de esta reforma y que esto ayude a que la economía pueda reactivarse. Arteaga dijo que existen leves expectativas que por ser un año electoral la economía podría dinamizarse un poco. Máxime ahora que vamos a entrar en un año electoral donde la actividad económica se va a acentuar y esto puede ayudar también para que muchas familias logren recuperar sus empleos que han perdido, generar una demanda y que esta demanda pueda ayudar a crecer el Producto Interno Bruto del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.